Este era el panorama en el Ingenio Bellavista en horas de la mañana. Humo producto de las gomas encendidas por la preocupación de los obreros de esta industria a partir de la acumulación de la deuda salarial. El resultado fue que los obreros y empleados del Ingenio decidieron cortar el ingreso en señal de protesta, lo que impidió el ingreso de camiones al precio. Los afectados por esta medida indicaron que más de 500 familias dependen de la continuidad de esta industria. Ya le hemos dicho basta, la empresa está vendiendo la segunda quincena del mes de julio y el mensual también del mes, y de ahí la primera quincena de agosto. Cuando la empresa la semana pasada, un día jueves, se quedó comprometido que jueves este pasado iba a cumplir con la quincena y el mes de julio, y la empresa no ha cumplido. Cuando me llamaron a la reunión la empresa hacía un ofrecimiento de 5 mil pesos, es una burla. Realmente ahora lo que nosotros queremos cobrar, la segunda quincena de julio, el mes y la primera de agosto, si en todo caso la empresa no cumple, nosotros seguiremos con la medida de fuerza. Al parecer el Ingenio se encuentra al borde de la cesación de pagos. Desde hace días crece el número de acreedores, y no solamente de los empleados, sino también de proveedores y contratistas. Durante la protesta de hoy, los empleados recibieron el apoyo de dirigentes gremiales locales, quienes indican que seguirán con la protesta, hasta que se solucione el reclamo. Nosotros hemos venido a aguantar toda esta situación, pero bueno, ya no da para más, por eso nosotros estamos acá, y a ver que se arrime un responsable. No queremos hablar ya con el jefe personal, queremos hablar con el responsable de la empresa. A ver cuál es la situación realmente que está pasando en la empresa. Ellos dicen que no tienen plata, que están con deuda, que están embargados, y lo que están pagando, lo están pagando acá en el efectivo. Pero tampoco lo pagan como venían pagándolo anteriormente con el cajero. Y la producción la lleva porque dicen que ellos están, la producción, cada camión que sale, dicen que están pagando gasoí, están pagando los cañeros, prácticamente no son de ellos.